¡Ya está! ¡Aceptémoslo! Guitarrista, tú que estás al otro lado de este video, vas a reconocer que no importa cuántas guitarras tengas, siempre puede haber espacio para una nueva. Y es así, tenemos tantas especificaciones, tenemos tantos niveles de circuitos, micrófonos, potenciómetros y hasta formas de instrumento, que la cuenta es eterna. Pero si te has dado cuenta, yo nunca he tenido en el canal una guitarra más bien tradicional. Siempre me has visto tocando con guitarras modernas o con guitarras que no están hechas de madera. Pero hoy esa situación ha cambiado y tengo en mis manos una guitarra que yo sé que te va a encantar. Pero antes de mostrarte la guitarra, te recuerdo que tu like, tu suscripción y obviamente un comentario me ayuda muchísimo para vencer el algoritmo de YouTube. Bien, les voy a contar a manera súper resumida qué pasó con este instrumento. Yo generalmente, en algunos tiempos libres, reviso el Marketplace de Facebook para revisar si hay coches o autos que me encantan. El asunto es que viendo coches y viendo autos también me saltan instrumentos musicales. Casi nunca compro instrumentos de segunda mano, pero esta era una oportunidad que no podía fallar. En esa búsqueda que te estaba comentando, me encontré con una guitarra clásica maravillosa. El asunto es que yo le di click, pum, y mandé el mensaje típico de, hey, ¿está disponible? Y obviamente cuando te dicen que sí, uno nunca responde. Pero, en este caso, pregunté dónde se podía ver la guitarra. Y para mi impresión, la guitarra se podía ver a dos cuadras de mi casa. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de urgiría está sucediendo? El asunto es que quedé con esta persona que tenía la guitarra y adivina qué. Me encantó su sonido. Fui a probarla. Estuvimos hablando buenas horas sobre el instrumento. Probé muchos instrumentos más y me quise quedar con la guitarra. Aquí llego a una conclusión súper interesante antes de mostrarle la guitarra, que es intenten siempre probar el instrumento cuando lo vayan a comprar. Cuando tú compras un instrumento por catálogo, existe la posibilidad de que el instrumento no sea tan genial ni tan agradable al tacto como tú pensabas. Esto sucede muchísimo con ciertas marcas y con otras no. Por ejemplo, yo nunca he visto una PRS americana que se siente extraña. Pero sí, algunas Fenders y algunas Gibson con la misma tirada, la misma fecha, pero hay ciertas diferencias de, entre comillas, calidad. Recomendación entonces, siempre intenta probar el instrumento con un buen amplificador y una cosa más, con tiempo. Para que la muestra de la guitarra sea más dinámica, te voy a ir mostrando primero lo que había en el case. Lo primero que nos encontramos es esto. Quiero que le eches un vistazo. Aquí tú ya te das cuenta de que la guitarra es antigua, porque estos packs para mantener la humedad, para evitar la humedad, en realidad, la guitarra ya es prácticamente como de la Segunda Guerra Mundial, no es tan antiguo, pero yo lo veo bastante antiguo a los modernos. Es una guitarra antigua. Si te das cuenta, este es el papelito que certifica quién lo ensambló, quién la calibró, etcétera, etcétera. Que también se ve bastante usadito. Bien, voy a tapar las partes de la marca. Fíjate en esto. Ya muchos sabrán de qué se trata, yo sé que ustedes saben bastante de guitarra, pero vamos a ver si es que quieren escribir acá abajo en la casilla de comentarios qué creen que es genial. Un papel amarillo que dice que si el alma no se siente cómoda, la guitarra no se siente cómoda, lo ideal sería volver a calibrarla. Por situaciones de clima se podría sentir incómodo. Es como un gran aviso de no te preocupes si tu guitarra se siente incómoda, solamente le hace falta una calibración por el viaje que tuvo hasta tus manos. Luego, nos encontramos con esto, que es como supongo que son como las cositas que cuelgan cuando la guitarra está recién colocada en una vitrina, ¿cierto? ¡Perfecto! Y ya desde acá no me queda otra. Un libro negro el cual dice y especifica las medidas, los grosores de la cuerda, los micrófonos y claro, tú ya te vas dando cuenta qué guitarra es exactamente o por lo menos de qué marca. Si lo quieres espamear, escríbelo en los comentarios. Y también está la otra que es como más especificaciones. Finalmente, este color rojo fulminante ya nos dice de qué estamos hablando. Estamos hablando exactamente de una Fender. Ustedes ya me habían visto con guitarra Fender. Fíjate, en esta calcomanía me parece espectacular. Es súper vintage. Es como es más como una impresión como muy yo lo notaría como algo súper económico, como algo súper barato que haría la tía Juanita de la imprenta de la esquina pero créeme que es el original original de Fender. Bien, el asunto es ah, les quiero marcar esto. Mira, fíjate, esto es todas las medidas que tiene la guitarra. Te explica todo, 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 todo como debería ir realmente calibrado, el puente, la distancia de la acción, todo, está genial. Estos folletitos me encantan y siempre se me pierden. Yo tengo que reconocer que soy súper descuidada en ese sentido. Y ahora la hora de la verdad. Quiero mostrarles esta belleza. ¿Qué será? ¿Será una Telecaster? ¿Será un Estrato? ¿Será una Jazzmaster? Anda a saber qué. Te la voy a mostrar. Acá está. Esta es una Strat americana. Si no me equivoco, es una guitarra estándar del año 98. Y acá tú la puedes ver en pleno esplendor. Está muy, muy, muy linda. Me encanta este rojo. Lo que me decía la persona que me la vendió es que este color rojo no es un color rojo original. el color claro es el original pero esto se va oscureciendo un poco y se ve bastante linda. Y no sé si a la cámara se alcanza a captar bien pero el Pigard como que agarró un color crema también. Creo que se ve muy blanco pero de verdad que no le hace mucha justicia al color crema. Los potenciómetros quizás se ven un poquito más opacos pero está buenísima. El diapasón y el mástil de esta guitarra son de maple pero no sé exactamente si el diapasón es una pieza y el mástil es otra o si es una sola pieza. A mi parecer les voy a mostrar una imagen muy de cerca me parece que son dos piezas pero si hay alguien que sepa sobre esto me encantaría saberlo. Atrás obviamente trae una madera más oscura que yo creo que puede ser palo rosa por la porosidad entiendo y es donde va el alma se ve muy bonita ahora te la muestro de cerca fíjate en la parte de atrás que está como inmaculada en relación a pintura no tiene ni un piquete ni un golpe eso me llama la atención esta guitarra fue importada desde los Estados Unidos y hay un montón de gringos que les encanta guardar guitarras no las ocupan o sea tocan un poco las tocan unas dos semanas tres semanas y las guardan como objetos de colección y si te das cuenta la guitarra está hiper mega cuidada más cuidada hasta que algunas guitarras que tienen puestas en vidrieras de la misma época entonces me parece interesante y muy lindo tener un instrumento de calidad y además que sea como vintage hay algo en lo vintage que me llama mucho la atención pero no todo es tan genial como quizás ustedes creen ¿por qué? fíjate que el cuerpo ya sabemos y confirmamos que el cuerpo es Alder pero cerca de la fecha 97-98 hay como un límite en donde Fender estaba utilizando polar como madera de cuerpo de guitarra y se generó una controversia súper grande bueno eso es porque en la época de los 80 y algo no sé exactamente Fender tuvo muchas ventas y como tuvieron muchas ventas tuvieron que generar más guitarras y empezar a ocupar quizás maderas que no estaban tan buenas cuando yo supe eso me quería matar tenía mucho susto ¿por qué? porque pensaba que esta guitarra era de esas y tenía susto o sea te lo juro me dio casi un ataque cardíaco pero el asunto es que es 100% Alder así que estoy súper feliz cuando la probé sentí la resonancia del instrumento y dije esta guitarra es para mí la quiero la necesito pero claro nos encontramos con esa situación difícil al comienzo pero fue nada más que un detalle el clavijero obviamente el clavijero de estos más chiquititos no como modelo 50 si no me equivoco porque son más grandotes las clavijas están de serie y lo que me encanta es que tienen estos rolling que mantienen la digamos la acción baja pero después de la cejilla me parece súper genial una selectora de cinco posiciones clásica y obviamente tres potenciómetros dos tonos y un volumen lo que me encanta de esta guitarra y la había soñado hace tiempo es el puente el puente de dos pivotes solamente eso me fascina no es que no sea fan de los seis tornillos pero dos pivotes siento que es la fórmula perfecta y las selletitas que están acá abajo son sólidas no es como una chapa doblada por lo tanto eso lo agradece muchísimo esta partecita de la mano cuando quieres mutear o te quieres apoyar encima del puente pero esto ya es mucho bla bla yo sé que tú vienes a escuchar la guitarra porque al fin y al cabo una de las características principales es saber cómo suena echemos un vistazo posición número uno suena bastante bien posición número dos selección bonito sonido selección número tres de micrófonos sí mucho cuerpo en esta cápsula del medio selección número cuatro bastante agradable y selección número cinco agradables sonidos te das cuenta que en una guitarra entre comillas de calidad la selección de los micrófonos tiene un corte muy muy claro todas las posiciones te entregan un sonido súper determinado eso es genial cuando tienes un instrumento en donde los micrófonos obedecen a lo que quiere sonar finalmente esa característica es importante cada vez que tomes un instrumento revisa primera posición segunda posición tercera posición cuarta posición y quinta me parece tremendo no ocupo mucho los tonos de un instrumento menos en un Strat que me gusta que suene como más brillantito no lo voy a revisar pero sí me encantó el sonido sí me encantó está buenísimo echemosle un vistazo con algunos riff primera posición primera posición segunda posición segunda posición tercera posición cuarta 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 sí esa me gustó quinta yo creo que la quinta posición es la que más me gusta yo sé que no lo alcanzas yo sé que no lo alcanzas a sentir pero cuando toco la vibración del instrumento me parece llamativa todo lo que tú haces se conecta con el instrumento y con el tacto el tacto es algo súper importante en un instrumento para mí ¿no? sin dudas me encanta el sonido está bien armado lo estoy procesando con el Axe FX y luego a una mesa nada nada muy fancy todo más bien como de línea directa con suerte estoy emulando un amplificador y un poquito de reverb que es mínima 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 veamos cómo suena ahora y cómo se comporta sin cambiar el sonido pero punteando primera posición segunda posición eso ya me parece muy brillante tercera posición esa me gustó cuarta posición sí las combinaciones de medio me parecen raras quinta esa me gusta un poquito más gordita agresiva me encanta me encanta o sea en acordes en golpes fuertes en un riff y hasta en un punteo funciona bien bastante bien la Fender me gusta me gusta cómo suena este año 98 me parece interesante por lo menos acá vamos a darle ahora un sonido un poquito un poquito más pesado bien entiéndanme un sonido más pesadito para mí es solamente colocarle un overdrive entonces estoy ocupando el mismo amplificador pero con un pedal de overdrive para levantar simplemente el sonido de la guitarra primera posición segunda posición tercera posición cuarta posición quizás un poco sorda la cuarta posición para mi para mi gusto quinta posición sí ese me gusta más con un poquito más de cuerpo suena bastante bastante agradable me gusta otro riff primera posición me llama la atención segunda posición me gusta pero otra vez la posición central entre dos micrófonos como muy sordo tercera posición esa me parece crujiente y linda cuarta posición ay no sé no me dan ni ganas de tocar es como que la siento muy débil quinta un, dos, tres plan me gusta esta me gusta déjame saber en la casilla de comentarios qué te parece cuál te parece ya la más favorita la que te llama más la atención probemos con un pedacito de un solito posición número uno posición número dos posición número tres sí posición número cuatro la posición número cuatro de un antiguo esquire que tenía sonaba súper genial y en esta no suena tan bien me parece extraño quizás pues por el cableado posición número cinco sí me gusta qué posición te llamó más la atención en este mini 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 solito sacado de Sunshine of Your Love de Cream la guitarra me parece espectacular déjame un sonido más agresivo a ver qué sale posición uno posición dos posición tres posición cuatro posición cinco me gusta me gusta y en el lead supongo que suena igual uno posición dos suavecito eh con más ganancia suavecito la dos posición tres posición cuatro posición cuatro ay no sé la cuatro no me convence posición cinco me gusta me gusta en general me encanta la guitarra eh tiene mucha gama de sonido no sé si si comparten esa opinión conmigo me encantaría saber también qué opinas sobre la guitarra y qué cositas crees qué le debería hacer qué cositas crees que merecen un upgrade a mí me parece una guitarra súper linda súper cómoda y sobre todo eh amable amable la ejecución se siente cómoda el mástil con su grosor justo por lo menos para mí cuéntame qué cositas le harías a esta guitarra que de verdad yo la siento muy muy agradable y otra cosa ¿hay alguna guitarra de tus sueños? ¿hay alguna guitarra que tú quieras realmente que estés buscando que te duermes en la noche pensando en la guitarra? me encantaría saberlo espero que te haya gustado el review de esta guitarra eh a mí me encantó hacerlo y me encanta la guitarra en general me gusta este video porque es poco explicativo en relación a educación pero sigue siendo divertido porque escuchamos un instrumento y es un instrumento nuevo el instrumento nuevo siempre tiene esa magia esperando que sea una semana súper musical y súper genial me despido de ti soy Lore te dejo un beso chao un instrumento y un instrumento que te haya